A ver, se está desmaquillando y está llorando. No es una buena combinación, Virginia. No es una buena combinación, Virginia. A ver. Claro, claro. Gracias por existir, la puta madre. Yo uso coso cuando le pongo ahí. Lo que pasa es que estaría gastando parte de... Pero boludo, estás cocinando vos. O sea, si no le gusta, que se cocinen ellos. A ver, por no. ¿Qué hago, medio paquete? Sí, sí, sí. Pero yo en ese momento... Vamos a ver si están haciendo complot. Yo no lo podía hablar con nadie, porque yo no sabía que todos estábamos en la misma. Por eso yo no hablé con nadie, con nadie, con nadie, y me lo guardé para mí. Se seca a Sabrina, le chupo un huevo, viste, que se viene. Obvio, obvio. A mí me dio lastima que... Pobre, la semana que le tocó estar acá, estuvo hecha mierda. Sí. A llorar con Pito, Virginia, por favor. Y las barbaridades también que ha dicho de Sabrina. Uh, seguimos, seguimos. ¿Por qué traen gente que se fue hace como 15 días? ¿Qué tiene que ver Sabrina? Dios, nadie se acuerda de Sabrina. ¿Para qué la traés? ¿Para qué traés? ¿Para qué la traés? ¿Para qué la traés? ¿De solo de Sabrina? No. De todo el mundo. De todo el mundo, pero... Mirá, Paloma. Mirá, Paloma. Se ha reído de todo el mundo de furia. Paloma, basta, Paloma. Mirá, por tú bien te digo que parece. Paloma, tengo miedo de lo que pueden llegar a hacer con vos, Paloma. Te veo muy frágil, Paloma. Es que eso es lo que yo no entiendo. O sea, la gente no ve eso. No ven las cosas que se dicen, las cosas que dice de Mauro, las cosas que dice Sabrina, las cosas que dice de todo el mundo. Realmente yo no lo puedo entender. Yo sí. Ay, pará, viene, viene. Se callan, se callan. Shh, shh. Y sí, porque cuando uno está hablando mal de alguien y está por entrar, hay que callarse. La sociedad está hecha mierda. Ay, dale, Virginia. La sociedad está hecha mierda. La sociedad está hecha mierda, sí, pero bueno. Uno no puede contra eso. Esa es la única explicación. Corra, 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 corra. Me dice que me voy a grabar los dientes. ¿Te puedo pedir un limón? ¿Limón? Sí, obvio. ¿Cómo sabía que iba a entrar? ¿Cómo sabía? Me encanta porque, chicos, la pieza, lo que vimos hoy en la tardecita noche, la pieza es un almacén. Para los que estuvieron conmigo a la noche, pusieron todos los productos en la pieza. Entonces, quieren un limón, lo tienen que ir a pedir ahí. Quieren un candito, quieren algo. Está todo guardado en la pieza. ¿Dónde está? Eh... Porque, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Qué? No, a ver, la pregunta por ahí ya la guardo. Yo no tengo ni idea. Bueno. Porque como solo con el jugo me alcanzó una jarra, si una limonada en la otra. Ok. A ver, a ver. No sé si lo tienen el cata. Ah, bueno, pero pensé que estabas afuera como no te vi. Ah, no, no. No sé dónde está el... Tienen toda la comida en los lockers de la ropa, eh. Cada momento. Ay, Dios. Me agarran los dientes. Mirá, pero me pillan. ¿Qué hace? Mirá cómo mira cámara y provoca, mirá. Cada momento. Mirá, 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 mirá. Ay, Dios. Mirá, mirá, eh. Mirá, mirá, eh. Miren, eh. Me agarran los dientes. Me agarran, pero me pillan. Oye, mi vida, venga con papá. ¿Cuántos necesitas? No, uno solo para hacer una limonada en la jarra. Papá, ¿qué me sobra? Yo lo dejo ahí en la heladera. Si me hubiese menta. ¿Tenés menta? Qué rico la menta. Sí, Mala, ¿vos te gusta todo eso? Tipo hummus. Me encanta. El jengibre. Me encanta. Qué rico es lo que debe cotizar un jengibre en esa casa. ¿Un jengibre? No, mi amor. Venga con papá. Venga, mi amor. No, pa, una mierda. No voy a lavarme los dientes tampoco. ¿Cómo, Paloma? Lavate los dientes, Paloma. Virginia, ¿qué pasa, Virgi? No me llores. Estamos mirando la casa en vivo, eh. Suscríbanse al canal que gracias por estar. ¿Cuántas plazas hace? ¿Cuántas plazas le sobro a ella? ¿Llegamos a los 60? No. ¿Cuánta plata era para cada uno? ¡Sina! Me estás tomando el agua, hija. 18. 18 mil. Ella ha cumplido. Ya gasto 14. 14, 4 lucas. 4 lucas. ¿Y qué compraron? A ver, por eso les digo que el tema de la compra es importante. Porque Virginia está sacando la cuenta. ¿Cuánto tenían? 18 mil pesos entre todos. Ok. No, perdón. Cada uno. ¿Cuánto salían los dos atados? 14. Ok. ¿Cuánto quedaron? 4 mil pesos. 4 mil pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con esos 4 mil pesos? ¿En qué se lo gastaron? Porque me están pidiendo cosas. Recién Furia entró a pedir limón. O sea, ¿por qué no se compró un limón ella? ¿Por qué no se compró un limón? Quedaron igual 4 mil pesos, chicos. Son 300 gramos de japaleta. Compramos harina. Calditos de verdura. Levadura. En eso ya se les fue la plata. Y yo calculo que sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hay que ahora buscar otro escondite porque ese ya lo sabe. Sí, sí. ¿Ven? Han escondido las cosas. Y como les dieron recién limón, cuando abrís la puerta te das cuenta que está todo, todo metido ahí. Entonces van a tener que buscar otro escondite. Yo te digo porque yo lo hacía. Lo que pasa es que yo le ponía candado. Lo tenía en el cofrecito y le ponía todos los productos ahí y le ponía un candadito. Y ahí nadie te puede comer nada. El problema acá es que cuando ya alguien abre la puerta, esto es más propenso a que te coman las cosas, a que esté en la cocina. Hoy lo dijimos en la tardecita noche. Al estar en la cocina, tenés que estar solo para robar algo que esté ahí metido en un cajoncito, en una alacena o algo. Si está en la pieza en la cual vos dormís, yo duermo, me levanto a las 5 de la mañana, 6, 7, 8, abro la puerta y me como ahí las cosas escondidas. Que estén guardadas en la pieza es un peligro. Yo lo que hago es agarrar y poner todo atrás de mi ropa. Agarro todo y pongo todo atrás de mi ropa y lo escondo ahí. No, pero esperá, esperá. No, no, ahora no lo voy a hacer. No creo que agarre igual ella. O mi huevo de pascua, que no sé dónde chota está, después lo voy a buscar, lo guardé ahí atrás. O creo que abajo, no sé. Hasta los huevos de pascua se escondieron. Yo no me compré ningún huevito. No, no te quiero con tu vida. ¿Quiere un huevito? No. Me dijo, vos no sos bizcacha. Te quiso... Le dije, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Le digo, como Rosy. Y después miro la cámara y le digo, soy bizcacha y soy tica. ¡A la emoción! Tremenda, Paloma, eh. Pará, pará, que te tengo miedo, eh. Soy bizcacha y soy tica. Tengo miedo, Paloma. Pará, no me pegues. Me mata, Paloma. Bueno, a ver, pará. Por lo que veo, ha pasado algo. Para que le diga esto. Lo que pasa es que están hablando de cosas que no sabemos cuándo pasaron. Porque como no vimos nada, esta Paloma... Que piense que no. No, bueno, que te crees que es boluda. No sé. No. Me dijo, vos no sos bizcacha. Te quiso... Le dije, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vos no sos bizcacha. Y después miro la cámara y le digo, soy bizcacha y soy tica. No, no, gorda, no, no. Ese suspiro. No sé, pero... O sea, estoy... Tengo una bronca terrible encima. Se le fue yo, L, eh. Pero me pone muy contenta que estemos todos de acuerdo y vamos todos para lo mismo. Por eso no hay que perder fe, no hay que perder la fe ni la esperanza de nada. ¿En serio, Juanca? ¿En serio, Juanca? Jodeme que... ¿En qué momento, Juanca? ¿En qué momento? La imagen del patio es regrabación. Hubo una pausa y se volvió a repetir una palabra. De nada. Vamos a ver si estamos todos para el mismo lado. Ya pasó. El año pasado pasó que... ¿Qué coso? Que grabaron, que graban y lo pasan regrabado. Esto es verdad, no es que estamos locos, eh. El año pasado lo vimos que habían grabado algo que lo volvieron a repetir después. Entonces, eh... Tranquilamente, eh. Tranquilamente. Lo veremos el miércoles. Igual a mí me da miedo la placa. ¿Por qué? Y... Porque también estamos arriesgando a gente. ¿Y sí? ¿Y sí? Yo si voy a placa... Y me voy fascinada. No, no, no. Pero no es eso. No, ya sé lo que estoy diciendo. ¿Quién tenés que ir vos a la placa? Digo, tiene que ir gente... Sí, tiene que ir gente fuerte. Exacto. Claro, bueno, es lo que dijo Cata. Manzana, el chino... ¿El chino puede sacar a furia? Yo creo que nunca, nunca va a quedar el chino... El chino y furia cabeza a cabeza ahora. Para que el chino quede cabeza a cabeza ahora... No, no, es imposible. Nunca va a pasar. Nunca. Exacto, pero bueno. Poner que me voten. ¿Quién te va a votar? No, nunca. El otro pelotudo por ahí, sola espontánea. ¿Quién? ¿Ema? No, no, no. No, no, eso nos vamos a entrar mañana o el miércoles. ¿Con plots? No, yo creo que, obvio, que tenemos que meter gente súper fuerte. ¿Con plots? Exacto. Los tres bros serían ideales. Porque toda la gente de los tres va para ahí. Que es lo que hacen ellos siempre. Para dividir. Entonces los tres bros, manzana. Yo no sé si manzana... Cata la sacan. Sí, no, Cata ni en pedo. Cata la sacan. Cata no. No la sacan... Sí, no, no, Cata no. Bueno, ahí se están dando cuenta, por fin, después de tanto tiempo, de que si las... De que si lo sacaron a Joel, que era así, a Cata la sacan, obviamente que la sacan. Y sí. Cata no tiene que ir a placa. Es que ninguno de nosotros tiene que ir a placa. No, ustedes no. No, ni en pedo. No, nosotros somos presas fácil. No, pero ustedes no... Con esas placas de toda esa gente, ustedes no se van como hoy todos primero. Por eso te digo. Por eso. No, se van, digo, salen de placa primero. Ah, salen, salen de placa. A ver. No, señor. A ver. A ver.